¿Cómo están chicos? El día de hoy van a ver cómo con mi compa Fernando Cornejo vamos a armar una rutina con nuestros ejercicios favoritos. Yo creo que los vamos a poner sobre la marcha y vamos a ver cómo nos deja esta rutina de front level. Yo creo que vamos a empezar quemando un poquito de front porque es bueno empezar cansado para aprovechar el 100% del rendimiento y eso no cuenta como un ejercicio. Así que vamos a empezar quemando un poquito de front. Cornejo me retó a hacer algo con esta canción. Only front no vale la plancha. Oh shit. Bueno chicos ya terminamos de quemar los estáticos en front. Como habrán podido ver tuvimos bastantes fails. Al parecer hoy no es nuestro día pero bueno. Yo digo que el primer ejercicio tendría que ser ese ejercicio de... Yo propongo que el primer ejercicio tendría que ser esa de aguantar 3 segundos en tuck y luego 3 segundos arriba. 3 segundos así. 2 veces, 4 veces, o sea vamos a empezar con eso. ¿Te parece bien? Ya, me parece bien para empezar ya que es un ejercicio fuerte. Entonces después vas a poner el siguiente ejercicio. Me tapieta. ¡Bamba! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, una vez acabado el primer ejercicio, las 4 series completas. Ahora me toca a mí. Voy a poner un ejercicio para front lever. En el segundo ejercicio van a ser las pull ups a una mano. Las vamos a hacer asistidas con una liga. Las vamos a poner de esta manera. Cosa que con la liga jalamos y nos va a ayudar y nos va a ser más fácil la pull up a una mano. Esto sería. En el caso de que no tengamos liga, la podemos hacer agarrándonos del soporte de la barra. que tiene la misma función. Eso sería el ejercicio que nos va a ayudar a activar lo que es la retracción de espalda. Una pregunta. ¿Hay algún detalle en específico? ¿Hay alguna regla para subir el pull up asistido? Lo uno que tiene que tener sí o sí en cuenta es que una pull up parte de dos partes. Una que es la retracción de la espalda y es el jalón con los brazos. Entonces tiene la misma lógica con las pull ups a una mano. Tenemos que hacer esto y de ahí subirla. Como en el anterior ejercicio cornejo fue el que empezó, ahora me toca a mí empezar. Así que ¡bounce! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, acabado esto Ahora me toca a mi poner el siguiente ejercicio Y yo voy a poner front lever risers Van a ser dos por pierna Intercaladas, claro Y son de la siguiente manera También, si ustedes tienen un mayor nivel Pueden hacer el front lever riser Que no sea con una pierna Si no, normal, ¿no? Con las dos piernas Pero yo trabajo mejor con el una pierna Bueno, ya la mierda Vamos a ponernos Sin bajar la postura de front lever Vamos a subirlo Intercalado dos por pierna El otro ejercicio que yo voy a poner Van a ser las pull ups explosivas Para el front si o si necesitas fuerza explosiva Y sobre todo para conseguir las pull ups Igual vas a necesitar las pull ups explosivas Así que vamos a realizar Las pull ups explosivas Tienen que ser por lo menos que pase el pecho Que lo hacemos hasta acá No cuenta como explosiva Eso sería Ok Gracias Terminamos el video Terminamos el video Muy bien muchachos Voy a hacer en mi máxima want and tuck front lever Con bloqueo de codos total Como es mi ejercicio Empieza cornejo primero Bueno chicos Hasta aquí termina la rutina de hoy Espero que la intenten Si la intentan Nos escriben Y nos dicen que tal les pareció Si pudieron con ella Si les pareció muy fácil Una felicitación atrasada Por el día del hombre A todos Este video se va a subir el viernes Así que Felicitación atrasada por un día Nada que Esta rutina se la recomienda demasiado Progreso garantizado En una semana En una semana Ganás 10 segundos en front Y en dos semanas Ya estás empezando a experimentar Con el front lever wide Y luego vas a estar Directamente con el one arm Y ya digamos Si vas tres semanas Pero tres semanas Vas a estar con el Iron Cross Y ya si vas un mes Pues lo haces con las pestañas Claro Así que nada chicos Denle like al video Si les gustó Y comenten De que quieren que sea La siguiente rutina No se olviden suscribirse Para que Para Porque si digamos Si les gustan los videos Van a querer que les avise O Team de KC en Instagram Sigan a la cuenta De Team de KC en Instagram Que es nuestro Team Vamos a estar subiendo Cosas pintudas también Y se viene un evento Se viene un evento Vamos Vamos a hacer una compa Así que Estén atentos chicos No olviden activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones de los videos Y si no lo activas No te llega nada Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.